Entonces vamos a hacer la prueba Alexa 1 Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy te voy a enseñar en tu EchoDo o Amazon Alexa Cómo cambiar las luces de color Hoy te voy a enseñar cómo cambiar tu luz De tu lámpara inteligente de color al decir una frase O un número O lo que quieras decir Por ejemplo, si dices la palabra rojo La lámpara automáticamente va a cambiar a rojo Si dices claro, va a cambiar a claro O si dices dos, va a poner la tonalidad del color que quieras Si quieres saber más, quédate para enseñarte Lo primero que tienes que hacer es ir a tu aplicación de Alexa Amazon Alexa Luego que estamos en nuestra aplicación Vamos a ir donde dice More Donde dice More vamos a hacer como una especie de rutina Pero va a ser una rutina diferente A las que usualmente hacemos Pero es igual Vamos a dar aquí donde vemos símbolo de más Para crear una rutina A esta rutina le van a poner el nombre que ustedes deseen En el caso de este video le voy a poner YouTube Cuando ocurrirá esto No ocurrirá en ninguna hora Porque si ocurre a una hora Cada vez que llegue esa hora Cambiará de color Lo que haremos es donde dice Voice Aquí agregaremos una frase Que aquí es lo interesante Esto es lo que va a hacer todo lo que queremos Si queremos Hola Camilo, recuerda tomar agua para mantenerte hidratado Aquí es lo que va a ocurrir todo lo que queremos Si queremos que nuestro dispositivo Al decir 1 Cambie a una tonalidad de color Lo va a hacer Entonces vamos con el ejemplo Voy a poner 1 Entonces Cada vez que diga 1 El asistente Cada vez que diga 1 El asistente En la lámpara inteligente Hará lo que yo quiera Que es el caso de cambiar los colores Entonces donde dice Add Action Que es la acción que hará Que nosotros vamos a añadir Vamos a elegir nuestros dispositivos Smart Home Que son nuestros dispositivos inteligentes Entonces vamos a elegir la luz De la habitación Lámpara de la habitación Para hacer esto Le damos a siguiente Entonces vemos Que podemos fijar un color Entonces cuando le damos a fijar un color Podemos elegir Podemos ver Que podemos elegir Entre los 5 colores Que este dispositivo inteligente tiene Podemos elegir el que queramos Imaginemos Imaginemos Que cuando yo diga la palabra 1 Él va a poner Cálido blanco O blanco O soft Vamos a poner El que queramos Entonces Vamos a ver Cómo funciona Vamos a elegir Este tono de rojo War White Vamos a guardar Y Verificamos que todo está bien La palabra que vamos a decir es 1 Y la lámpara Cuando diga 1 Va a hacer esa función Entonces vamos a guardar Entonces dice que en un minuto Va a estar disponible Entonces ya que pasó un minuto Vamos a llamar a nuestro asistente Y vamos a pedirle La frase 1 Para que cambie de color Entonces vamos a hacer la prueba Alexa 1 Entonces Podemos ver Que nuestro dispositivo Ha cambiado De color Si vuelvo y cambio de color El dispositivo Vemos que si Repito la frase Alexa 1 Vemos Que cambia el tono del color Y así sucesivamente Si quieren cambiar Más colores Pueden poner Otra rutina Como la que hice En este video Y poner La cantidad de veces Que tiene los colores Y asignarle Palabras O frases Pueden asignar una palabra Cuando digan Vete Rojo Casa Lo que quieren asignar El asistente Podrá cambiar El color De su dispositivo Ustedes tienen que ser creativos Y crear Lo que Ustedes les guste Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima